Hola amigos de clubnutricion.net, los saluda Joel Excedio. Esta semana vamos a hablar del Damping Syndrome o Síndrome de Damping. Una condición que cada vez está siendo más común en deportes que hacen carga, descargas y cargas de carbohidratos. Como por ejemplo, boxeo. Tienen que descargar carbohidratos, luego van a la pesada y después de la pesada empiezan a cargar. Y generalmente tienen un día antes de la pelea para cargar. Lo mismo ocurre con el MMA, donde la pesada es 24 horas antes. Entonces tienes un día para cargar con deportes como la lucha, olímpica, maratón. Es el clásico ejemplo de un deporte donde se descarga por muchos días y luego se carga para poder correr 4 horas. Y lógicamente el culturismo también. ¿Qué es el Damping Syndrome? Cuando tú no has estado comiendo carbohidratos por mucho tiempo y luego comienzas a comer carbohidratos súbitamente, consumes cantidades enormes de carbohidratos, estos carbohidratos absorben agua y en tu estómago se hinchan. Piensa en una taza de arroz cuando tú le echas agua y la cocinas, cuatruplica su volumen. Bien, exactamente lo mismo ocurre. Entonces esta masa tan grande de comida entra al duodeno, que es la primera parte de tu intestino. Y el duodeno se distiende, se hincha. Al hincharse el duodeno, se producen dos hormonas, CSK y secretina, que le dicen al estómago, deja de moverte. Y entonces el resto de comida que está en el estómago se queda estancada ahí por horas. Y tú sientes que tienes indigestión. Tu barriga está totalmente hinchada, la comida no baja. Esta masa tan grande de comida en el intestino hay que diluirla. ¿Y cómo la diluye el intestino? Pues con agua. ¿Pero de dónde saque el agua? De la sangre. Entonces, la sangre que está en las arterias, ahora reduce su volumen para poder darle agua al intestino. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Hipotensión. Tu presión sanguínea se cae, porque tu volumen de sangre se redujo significativamente. Y por lo tanto tú te sientes débil, te dan mareos. Entonces, ya tenemos dos síntomas del dumping syndrome. Primero, indigestión, la barriga hinchada. Segundo, hipotensión, presión sanguínea muy baja. Y el tercer síntoma, que es el que en realidad te mata, es que cuando esta masa de carbohidratos empieza a entrar a la sangre, se produce una elevación de glucosa, y el páncreas responde mandando cantidades enormes de insulina, ¿no? Es una sobrecompensación, lo cual lleva a hipoglicemia. Y es la hipoglicemia la que mata al atleta. Entonces, para evitar este problema que se está viendo con más frecuencia, algunas federaciones ya cambiaron sus reglas. Por ejemplo, la federación de lucha ha pasado la pesada a tres horas antes de la pelea. De tal forma que no tienes tiempo de cargar. Y hay menos chances de que alguien muera por dumping syndrome. Otras federaciones que pertenecen al Comité Olímpico también van a cambiar sus reglas. Así que si tú trabajas con atletas, tienes que estar atento al cambio de las reglas que van a haber en los siguientes meses. Saludos a todos y nos vemos la próxima semana en clubnutricion.net. Chao.